Nosotros, el hecho ocurrió el 28 de noviembre del año pasado. Hemos solicitado la formalización de la investigación penal preparatoria. Esta es una audiencia en donde se le va a dar a conocer al imputado tanto el hecho como también la calificación que se le endilga y los elementos de convicción que se han incorporado a la causa. Después de la investigación, que es muy técnica y que por esta razón se ha demorado, hemos determinado que el señor Mauricio Ojeda, quien estaba a cargo de la inspección, él se presentaba ecogás, funcionaba ecogás, y se presentaba en ese momento para hacer el contralor de la instalación del edificio y también la utilización de la misma. Y a ese momento estaba vigente una reglamentación de ecogás que impedía los flex, que una cocina sea colocada con un flexible, tal como se vea hecho en ese momento. Y es a través de ese flexible donde tuvo la pared de gas y se produjo el lamentable hecho. En razón de ello entendemos que hay una responsabilidad culposa, una responsabilidad penal, y por ello es que hemos solicitado la audiencia de formalización. ¿El delito en sí cuál sería, doctor? De homicidio culposo. Bien. ¿Esto qué penas tiene? La pena es ejecución condicional. Nosotros, obviamente, eso depende de si tiene o no antecedentes penales. Esta persona no tiene, Ojeda, no tiene ninguna condena en proceso penal anterior. Obviamente es que nosotros evaluamos la pena que le vamos a pedir con posterioridad. Obviamente se abre el proceso de investigación donde él va a poder ofrecer pruebas y después de ello nosotros vamos a señalar o pedir la pena. Por ello es prematuro decir qué pena solicitaría. ¿En este momento está detenido? No, 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 no. Se encuentra libertad. La audiencia se realiza el próximo jueves quinto.